Milman ha sido acusado de supuesta participación en la banda de Los Copitos que intentó llevar adelante el ataque a Cristina Kirchner, el asesinato a Cristina Kirchner. Estamos en contacto ahora con Gerardo Milman, diputado nacional, es de Juntos por el Cambio. Gerardo, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Aiven desde San Juan. Gracias, buenos días. Gerardo, el abogado de Cristina Kirchner dijo que están indignados porque la jueza no les secuestró su celular, tu celular, ni el de tus asesores. La pregunta es la siguiente, ¿tuviste esa conversación que salió en las redes y publicada en los medios de difusión que dicen que tuviste? A ver, yo con mis asesoras hablo todos los días. Lo que nunca tuve es una conversación en los términos de que el denunciante dice. Y así lo comprobó los dos testigos que son mis asesoras y el cuñado del denunciante que estaba en la misma mesa que él donde declaran la causa que no escuchó nada. Ahora, Gerardo, ¿qué hay de cierto de los whatsapp que vos le envías al diputado Clary a las horas más o menos a la misma hora del atentado? ¿Son truchos o son reales estos? No importa si son truchos o son reales, son posteriores al atentado. Si se quiso fabricar una mentira, se fabricó después del atentado. Si él hubiese escuchado algo en ese momento, el mensaje lo debió haber dado en ese instante, no después del atentado. Por lo tanto, digamos, porque él dice que yo, si la matan a Cristina, voy a estar en la costa. Efectivamente, después de esa conversación del 30 de agosto, al día siguiente yo fui a Pinamar, de manera pública. Estuve con colegas de ustedes, salí en el diario, estuve con mi intendente, visitando dependencias, y me volví al día siguiente y al mediodía estaba en Buenos Aires. O sea que el atentado ocurrió ese día después de las 10 y media de la noche. De manera tal que cuando ocurrió el atentado yo estaba en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, vos realizaste la denuncia por este falso testimonio, a este supuesto testigo de estos dichos que dijo, que escuchó, porque si no caes en la figura de denunciar gratuitamente y falsamente a alguien en la República Argentina y que eso sea muy fácil. Bueno, por eso estoy en la etapa de haber denunciado por falso testimonio al denunciante. Los tres testigos que fueron citados lo desmienten. De manera tal que entiendo que la justicia tiene que actuar de manera correcta. Una vez que actúe de manera correcta, acá hay muchos dirigentes políticos del oficialismo que han hecho afirmaciones descabelladas, insultantes. Por lo tanto, me parece que después me voy a reunir con mis abogados para ocuparme de varios integrantes del oficialismo que han hecho estas denuncias sin ninguna constatación práctica, sin ninguna prueba. Ajá. Ahora, Gerardo, una consulta. ¿Qué interés puede tener Cristina Fernández de Kirchner con esta denuncia? ¿En qué pretende involucrarte? Bueno, yo creo que el interés de la señora vicepresidente debería saber llegar a la verdad. Pero me parece que toman caminos que la conducen hacia otro lado. Lo que intenta hacer política con este desgraciado evento. Y la verdad es absolutamente indemostrable, no hay pruebas, son todas alocadas. Lo único que hacen es degradar la verdad en un país donde la verdad está degradada. Imagínense que cuando uno hace encuestas y pregunta por el atentado a la vicepresidenta de la Nación, hay una mayoría de argentinos que cree que es un atentado falso. Entonces, ese es el valor de la verdad que hoy gobierna en la Argentina. Y el gobierno se ocupa mucho de degradar la palabra. De que la palabra no vale a nada. Y que entonces cualquiera puede creer cualquier cosa. Me parece que ese es el objetivo que busca la vicepresidenta. Intenta vincular a alguien de la oposición política en un evento donde una banda de marginales sociales ha producido un desgraciado paso por su casa con una respuesta de la custodia deplorable. Ahora, si terminás imputado, ¿vos crees que después van por Patricia Wurridge, van por Milley, van por Macri, van por Rodríguez Larreta como para ampliar? Bueno, ese debe ser el objetivo. Pero la verdad es que no encuentro ninguna razón ni para imputarme, ni para procesarme, ni para nada. Por eso yo rápidamente pedí el falso testimonio del denunciante porque en el expediente no hay nada, absolutamente nada. Y si quieren buscar otras pruebas, que las busquen. Ahora, una consulta ya de carácter más amplio. ¿Cómo tomaron tus asesoras el pedido de secuestro de los celulares, digamos, propios de uso particular de ellos? Cosa que obviamente la jueza se opuso. Hay que entender que ellas son testigos, no son imputadas, no son procesadas, no están siendo investigadas, no han cometido ningún delito. Se les pregunta si escucharon una conversación y negaron que esa conversación exista. De manera tal que toda su exposición pública de personas comunes que están en sus casas, haciendo sus trabajos, viviendo sus vidas, es degradante, digamos, porque no son de interés público y la verdad que lo que hacen es afectarlas en términos individuales. Y la última. Vos habías hecho una presentación en la que hablabas de un posible atentado a Cristina Kirchner, justamente, por lo que estaba pasando alrededor del departamento en la Recoleta. También tengo entendido, de acuerdo con lo que informaron los medios, que se hablaba de un falso atentado. ¿Cómo es esto? Efectivamente. Yo hice tres pedidos de informe. Ajá. Todos vinculados a la custodia. De la vicepresidenta, del fiscal Luciani, del fiscal Mola y de varios periodistas que en ese momento informaban del juicio de viabilidad. Ustedes recordarán porque seguramente han participado de ese evento. Y se había creado un clima que a mí me preocupó y había amenazas a los fiscales y había una situación en la casa de la vicepresidenta donde el propio gobierno aumentó la custodia. Y yo pregunté, en un pedido de informes, que es un documento público, digamos, en la Cámara de Diputados, que todos pueden acceder, pregunté a ver cuáles eran los motivos por los cuales se le aumentaba la custodia a Cristina. Luego pedí que se reforzaran porque me parecían insuficientes. Luego pedí que se pusiera a custodia a los fiscales y también se controlara la situación de la seguridad de los periodistas. Obvio que estaba preocupado por lo que pasaba en la Argentina en ese momento. Gerardo Milman, Diputado Nacional, muchas gracias por este tiempo. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.